Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Meleán y les comento. Este lunes, la reconocida firma Xiaomi dio a conocer sus nuevas alternativas para carga rápida para sus teléfonos inteligentes, en las que se encuentra trabajando en estos momentos. Este sistema de carga rápida que llega hasta los 120 watts de forma inalámbrica y 200 watts por cable, con la que además se puede cargar la batería completamente en 8 minutos, HyperCharge, la tecnología de carga rápida de nueva generación de Xiaomi, que se ha puesto a prueba con una versión personalizada del MI11 Pro de la marca, con la que ha logrado el récord del mundo tanto en carga por cable como inalámbrica, según afirmó Xiaomi en su cuenta de Twitter. A través del uso de la carga por cable de 200 watts, la batería de 4000 mAh se carga al 100% en apenas 8 minutos, al 10% de carga se llega después de 44 segundos, mientras que la mitad de la capacidad se logra en 3 minutos. Yo soy Rosabel Meleán, quien redacto y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Esto es HormigaTV. ¡Gracias!